Hola mis amores, como están? Espero que estén sumamente bien todas el día de hoy y como dice la miniatura, hoy vamos a hacer un cócter de aceite y este cócter de aceite lo vamos a estar preparando con pastilla de planificación si mis amores, con pastilla de planificación, recuerden que estamos pues en un proceso de que no crezca más el pelo yo me hice por ejemplo este método protector para durar con él alrededor de dos semanas, ya gracias a Dios por lo menos el pelo de acá el pelo que ya yo hubiese perdido pues ya me creció ya por lo menos no se me ven esas dos entradas como se me veían pues no, no me lo recogí pues con las trenzas que me hice porque todavía no, ellos se agarran, pero de agarrármelo tenía que apretármelo mucho, 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 entonces lo que me lo iba a maltratar y mejor preferí pues dejármelo pues afuera entonces chicas, este método que vamos a hacer pues de este cócter de aceite con pastilla de planificación es para que nuestro pelo pues se estimule muchísimo más y crezca mucho más, ya ustedes saben que la pastilla de planificación contienen, perdón, bastante hormona y estas hormonas van a estimular pues a que nuestro pelo crezca más y sin más preambuluchitas, vamos a la intro y luego vamos al video bueno mis amores, aquí tenemos nuestros ingredientes para preparar nuestro cócter de aceite aquí tenemos nuestro aceite de resina nuestro aceite de aguacate y nuestro aceite de coco con semilla de zapote y por aquí tenemos nuestra pastilla de planificación mírala aquí pues ahora lo que vamos a hacer es amachacar esta pastilla de planificación lo más que se pueda amachacar para que así utilicemos este polvo para echarlo en nuestro potecito entonces vamos a doblar un poquito mejor la servilleta para que no se rompa como de mis pastillas y vamos a doblar bueno vamos a ver bueno le falta un poquito más vamos a darle un poquito más para que queden bien 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 machacadita bueno ya están bien bien machacaditas en estos pastillas vamos a echarle en este pote utilizamos este pote porque es el más grande y aquí la mezcla va a quedar mejor después que ya he echado todas las pastillas en el recipiente usted procede pues a echar los otros aceites y déjeme decirle y acá miren como se ve el pordito que esta mezcla tiene que durar tres semanas de reposo y luego de la tres semanas mira que viene tres semillas nuestros aceites de semillas zapote y coco pues bien después de tres semanas es que usted va a comenzar a aplicarse este aceite en el pelo aquí tenemos nuestro aceite de aguacate luego está ya todo en el pote agite un poco para que se mezcle un poquito agítene lo más que te pueda miren como se ve miren aquí abajo como se ven los residuos de la pastilla y cuando usted se vaya a colocar su aceite recuerden agitar el pote antes de colocarse su aceite bueno chicas espero que le haya encantado el video del día de hoy y puedan preparar su coter de aceite para que así lo esté mostrando juntamente conmigo y si tú llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal te recomiendo de que te suscribas activa la campanita va a dejar todo así que cuando yo suba otro video yo te manda la notificación y lo podrás ver nos vamos a ver para un próximo video chicas bye bye